¿Sabías que podés consultar o pagar BEP de AFIP desde tu Home Banking o Mobile Banking? Hacelo siguiendo estos simples pasos. Ingresá a Home Banking desde www.bancoantrarios.com.ar con tu usuario y contraseña. Seleccioná Pagos en el menú lateral izquierdo. Dirigite a la parte superior derecha de la pantalla y elegí Pagos BEP. Para consultar y abonar BEP pendientes de pago. Desplegá el menú debajo de BEP y elegí la opción Propios, en Tipo de pago. Indicá Pendientes de pago y cliquea en Buscar. Aparecerá una lista de tus BEP pendientes de pago. Seleccioná el BEP que vas a abonar, cliqueando acá. Elegí la cuenta de la que se debitará el dinero y presioná Continuar. Revisa que los datos sean correctos y hace clic en Confirmar. Se generará un comprobante para descargar o imprimir. ¡Listo! Pagaste tu BEP con éxito. Para consultar tus BEP pagos. Desde Pagos BEP, selecciona la opción Pagos realizados. Especifica un rango de fechas. Ahí podrás ver tus BEP pagos con número, descripción, fecha de pago, cuit originante e importe. Cliqueando en el ícono a la derecha, podrás ver el comprobante para descargarlo o imprimirlo. Para ir a la página de AFIP, desde el menú Pagos BEP, elegí Servicios AFIP en el margen superior derecho. En la ventana emergente, presioná Aceptar y se te redireccionará a la web de AFIP. Repasemos. Para consultar o pagar BEP de AFIP. Desde el menú de Home Banking, dirigite a Pagos y luego a Pagos BEP. Una vez acá, selecciona Propios. Debajo, desde Pendientes de Pago, podrás ver el listado y pagarlos. También podrás consultar los que ya están pagos desde Pagos realizados. Consulta y paga tus BEP de manera fácil y rápida, desde el Home Banking de Banco Entre Ríos. Recordá que podés volver a reproducir el video las veces que necesites o preguntarle a la mano en los diferentes canales del banco.